Los sorprendentes Tony y Parra Tony y Parra han sido de los participantes que más alegría y entretenimiento han dado al show. Este dueto de malabaristas y comediantes se han convertido en uno de los grandes favoritos de la televisión. En esta ocasión te presentamos algunos de los mejores actos de Tony y Parra en Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Comenzamos! Tony y Parra para cuartos de final de la temporada 14 presentaron un acto que logró poner de pie a todo el jurado. En las eliminatorias no les había ido tan bien, ya que recibieron una importante crítica por no utilizar un buen vestuario. Sin embargo, esto los motivó para presentar un gran acto. Me encantan, sí. Bravo, bravo. Yo también, muy bravo. Después de haber puesto a los jueces de pie, Tony y Parra nos deleitaron con esta gran presentación en una semifinal. Le traen coraje a Don Cheto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hátele! ¡Hátele! ¡Bravo! ¡Déjatele, véngase! ¡Me iban a pegar! ¡Véngase a cambiar el pañal! ¡Lo sentí! ¡Lo sentí aquí, lo sentí! ¡El pañal, donche! Desafortunadamente, Tony y Parra no ganaron en esa ocasión Así que decidieron regresar Pero ahora, como Los Pelillos de Culiacán Y hasta ahora, siguen siendo todo un éxito ¡Hola, yo soy Tony! ¡Yo soy Parra! Venimos de la Ciudad de México y somos ¡Los Pelillos de Culiacán! Nuestro nombre surgió porque cuando empezamos a hacer nuestros shows de comedia Un señor que ya andaba hasta las manitas nos gritó ¡Ustedes son mis pelillos de Culiacán! Y se nos hizo algo muy profundo, entonces decidimos adoptar ese nombre Estos fueron algunos de los grandes momentos que nos regalaron Como Los Pelillos de Culiacán ¡Hola, mis Pelillos! ¿Cómo están? ¡Hola, muy bien! ¡Buenas noches! Ustedes saben que yo... Eh, no, 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 este... Eh, ¿puedo decirte algo fuera del aire? A ver, pero ni modo que corten para... No diga hola, mis Pelillos Nomás diga hola, Tony Parra Es que yo creo que hola, mis Pelillos ¡Ah, es verdad! ¡Va de nuevo, por favor! ¡Vamos, ahora sí! ¡Corre, mi dioteque! ¡Vamos! ¡Cierto, ¿verdad? Perdón Ay, don Cheto Espero que le corten ¡Hola, Tony Parra! ¡Hola, Tony Parra! ¡Suscríbete! Y bien, ¿qué te parecen los pelillos de Culiacán? ¿Te gustaría que hiciéramos otro video de ellos? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Yo soy Oscar Cisneros, hasta la próxima.